Que no puedo vivir Cuando una mujer se gana la vida en un mundo de hombres Señor Señor no, señora Es ella quien lleva los pantalones Y aunque no busque enredos de amor Un caballero le mostrará que para encontrar la felicidad Hasta el hierro se ablanda con calor Preferiría quedarme aquí en el restaurante En lugar de regresar a mi casa Marido en alquiler De lunes a viernes Por Telemundo Internacional Ellos no se escapan de nuestras cámaras Ahí está él, desde su casa Porque nos metemos hasta la cocina Ha sido una persecución tremenda Yo estoy aquí escuchando a una mujer dolida Eso sí, siempre con una respetuosa distancia Sin tener que salir de la casa Suelta la sopa De lunes a viernes a las 11.30 de la noche Por Telemundo Internacional Hola, soy Carmen Villalobos Y casi la riego Imagínense que estábamos grabando una escena De Sin Seno Si Hay Paraíso A la Diabla Y yo Y era una escena de acción Ella estaba en la cama En ropa interior Yo llegaba Agente de la TDA ¿No? Era una escena donde yo agarraba a la Diabla Le tenía que dar un cachazo con la pistola Ensayo, no sé qué Comenzamos Y cuando le lanzo el puño Magida cae de verdad Y yo Dios mío Cuando se para Ella tiene sangre en la boca Y yo Sigue la escena Yo veo que ella sigue la escena Entonces lo siguiente que venía marcado Eran dos golpes más Y yo cojo y le pego dos golpes más ¡Corte! ¡Bravo! Yo no, esperen La regué Le pegué Por Dios Le rompí la boca No puede ser Y ella No, Carmen No te preocupes No fuiste tú Fue que me enredé con la cama No pisé bien Y me caí Y yo Pero pensé Que yo la había regado Dos hermanos Te juro que siempre te voy a cuidar Atropellados por la crueldad Que los convierte en enemigos tan íntimos Luchan cada uno A su manera Para sobrevivir al mismo infierno Enemigo íntimo Estrena en junio Por Telemundo Internacional Ante el pánico Calma ¿Sabías que podemos ganarle al estrés de estos días Con los más simples consejos? Por ejemplo Tómate alguna bebida especial Que te ayude a relajar Te traje un tecito Si haces teletrabajo No lo hagas en tu cuarto Vístete Ve a la sala y labora solo en tu horario Y por supuesto Distráete Que Telemundo Internacional Tiene más que suficiente para ti Quédate en casa Estamos aquí contigo Hoy y siempre Una Porque sabemos que te gusta Y me siento orgulloso de eso doctor Dos Porque te vas a quedar picado En ese momento Me puse como loca Por supuesto Y tres Porque nunca es suficiente De la doctora Polo Yo creo que necesitas saber Así es Ahora disfruta de tres horas De lo mejor de Caso Cerrado De lunes a domingo A partir de las 6.30 de la tarde Por Telemundo Internacional Tus besos saben a libertad Amor no me hables de libertad Tus besos saben a libertad Amor imposible bajo la oscuridad Imposible de borrar Sigue subiendo la temperatura en el torneo de galanes por Telemundo Internacional Estamos muy cerca de la final y solo los más hot se quedarán en la competencia Vota este martes en nuestras redes En el mundo si hay héroes, algunos sanan tus heridas Nos dio amor, nos dio compasión, trataba a aquellos pacientes independientemente de su estatus Y hay otros que arriesgan sus vidas con tal de llevarte un poderoso antídoto, información En medio de tantas malas cifras hoy sin embargo hay luces de esperanza Noticias Telemundo, de lunes a viernes a la 1.30 de la tarde por Telemundo Internacional El camino para encontrar el amor está lleno de pruebas Vamos a comprobar si es cierto o no Pero al final tiene su recompensa Besos, besos 12 Corazones, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Telemundo Internacional Hoy martes 2 de junio en Noticias Telemundo Mediodía El precio de una foto Dispersan con balas de goma y gas lacrimógeno a un grupo de manifestantes pacíficos